El que es el top 70 Vamos a dar Uy que es un seco de control, ¿sabes? No, 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 no. En comparación hay de que se me torci pre mal. En comparación hay de que se me torci pre mal. Deocamdatá acolo este tenis. Tenis, da. Tenis. Tenis, das, jou. Tenis, da. Tenis, pas ayer. Tenis, la. Tenis, la. Tenis, de acá, la. Gracias.